¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me da, 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 de bollarte, mami Rampampampam, jeee Druga riba w Grecia, yoosh No, ma Shan ni polców Vapnń całą roczką Poles, isn't No, no, si estres Chyba, no O, chuba mają, ma polter Ma koles Ma koles Pousiam, pousiam Yeee, to nie koles No, 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 pero es muy lindo. Tienes que hacerle. Ok, ten. Borrándame el teléfono. Agrega. ¿Has visto cómo está se rzóca? Es un poco. Un micro tuyo. Tristamos el teléfono. No, no, no hay algo aquí. No, no está bien. Vamos a mucho más, porque el teléfono se está así. Tata ahora se sacó el rey en Grecia. Primero. No, son muy energéticos. ¿Puérs? Sí, en otra parte. No, 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 no. Un pequeño pequeño. el palo del gumbio el palo del palo la cámara hice un foto si la una también si no si no si no no si Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. entonces yo también te lo dibujaré Kids son mucho más de ano, ¿no? No, pero entonces ya si no me parece vez con una rybón No, no vamos Dobra, me vas a ir para aquí No puedo andar al lado, quedé más bien solo No, también a ceux más de coles Todos los prezerlas todos los, ¿visto? ¿Casiado, tato? ¿Dónde? Venga, si se apuntó a te emilia, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Colejna ruta! No sé si esta ruta me permite en comentarios Si, la descripción, también podemos dejar. ¿Puedo probar? Son polos y Ukraines Si, esta es la muerte como japonés Esa es la energía No, 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 no. No, 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 no. Ja go trzeba tutaj troszkę podważyć od spodu, obkroić tak, można powiedzieć. Dobra, drugiego zakładamy, ten odrobinę mniejszy. Tak, idealnie. Teraz zarzucamy wędkę. Dajemy opaść. O, i teraz będziemy wędzić jeszcze do wszystkie brania. I przed chwilą była taka sytuacja, jak mówili jeden spławik. Miałem branie, zacinął rybę. O, teraz pokażę taką nawigalnię. O, tu spławik się złamał. Pierwszy raz tak miałem. No cóż. Ale miejmy nadzieję, że na to weźmie. Na to już może większa ryba wziąć. Już? Mhm. Chwila powodzenia nie byłoby. Słuchaj, no nic nie słuchaj, bo to jest, muszę... Zabranie już miałem. To powiedz, co się działo. Zabranie miałem. O, chyba na tym, bo tutaj jest łuska ryby. No, to dobra, to przechylj takie było i dalej. O, tylko ten pokaż. No i kurcze. Tutaj przy brzegu. Mhm. Zobacz, jest. Nie ma sensu, żeby łączyć kamery, bo od razu jest branie. O, teraz zobaczymy se. A tutaj? Zobacz, myślałem, że jest branie... ...pomagałem... Patrzyłem Miloszkowi, jak tam jego wędka się sprawuje. I na pusty haczyk takie małe coś wzięło. Nie wiadomo, co to za rybka. Ale miła niespodzianka. Tata ma rybę. Nowy gatunek. Troszkę podobna do konia. O, zdjęcie. Dobra. I wypuszczamy. Na chlebek. Na zestaw dropshot. Pokażesz to jeszcze do kamery. O. Ta nie miała problemu z nurkowaniem. Do następnego.